A que no sabías que ya está por regresar, Scary Movie. Así es, esta saga de películas de Scary Movie ya está por regresar. En los noventas, dos mil, se vino una ola de películas de parodia muy buenas que a mí me encantaban. Entre ellas hay una que era la de Loaded Weapon o arma cargada en Argentina, Cacería de Locos, se pone que aquí en México, pero esa era muy buena. Además de eso también estaba por ahí, y dónde está el policía, y dónde está el piloto, a Locke Academy de pilotos, Locke Academy de policías, y eran muy buenas. Yo fui muy fan, especialmente de las de Leslie Nielsen fue muy fan, y la de Loaded Weapon me encantó. Pues bueno, ahora, después salió este tipo de parodias como Scary Movie, que también eran muy famosas y muy buenas, cargadas de un humor absurdo. Pues bueno, recientemente Paramount Pictures y Minimax han aprovechado el marco de la celebración de la CinemaCon para poder decirnos que ya viene un reboot que va a traer de regreso a la saga de Scary Movie. En este momento no se sabe si esta nueva versión va a contar con alguna de las estrellas originales o un hélico que nomás sea completamente nuevo o una mezcla de ambos. Aunque, bueno, por ahí ya se ha pedido mucho que Melissa Barreda que esté en sus protagonistas. Esta actriz mexicana que ya la vimos en Scream y que, bueno, perdió la oportunidad de estar nuevamente en la saga, pero que la hemos visto en nuestras películas recientemente. Pues bueno, es una diosa ahorita de la parte, esta es una diosa de toda la parte de películas slasher y de terror. Y bueno, tiene la oportunidad de regresar ahorita con este género de parodias. También Melissa Barreda para Scream sería algo bastante, para Scary Movie sería algo bastante bueno. Parte de estas películas, yo en lo personal ya de Scary Movie no me agradaban tanto. Fui más fan de lo que era el cine de parodias anteriores. Pero estas películas indudablemente llegó a una cantidad de fanatismo enorme. Me gustaría que me dejes en los comentarios a ti que te gustaría ver que se parodiara en estas películas de Scary Movie. Y si quisieras que el género de parodia regresara al cine. Te leo en los comentarios.